Muy buenas, showmaníacos, bienvenidos al canal de la Sierra de Kramer, un canal de Soho en particular y de la sangre en general. Uno de los grandes quebraderos de cabeza de la saga Soho es comprenderla de manera lineal y cronológica. El mejor ejemplo de ello es intentar entender el orden cronológico de los sucesores de Puzzle. Por ello, en este vídeo voy a intentar explicarte de manera lineal cómo Jigsaw fue reclutando a todos ellos. Para este análisis tendremos en cuenta las 8 películas que existen en la actualidad. Por supuesto, antes de empezar, he de advertirte que si aún no has visto la saga o estás a medio camino de terminar de verla, no debes ver este vídeo. Comencemos. Tras los eventos tormentosos por los que pasa John Kramer, como la pérdida de un hijo no nato a manos de un jonki, la aparición de un cáncer inoperable y con ello un intento de suicidio, entre otras calamidades provocadas por personas corruptas, adictas y egoístas de su entorno, John Kramer decide dedicar sus últimos días a hacer que las personas que no aprecian su vida ni la del resto pasen por una serie de pruebas que determinarían si dichas personas son merecedoras de la vida que poseen. Arrancar la maquinaria que convertiría a John Kramer en Jigsaw no fue fácil ni rápida. Tras algunos intentos, llamémoslo versiones beta de sus juegos, el mismo John Kramer sabía que necesitaba de ayuda extra para poder realizar todo esto. Durante esta época, la prensa y medios de comunicación apodan a John Kramer como Jigsaw. Este es el momento cuando el detective Hoffman, buscando venganza por el asesinato de su hermana a manos de su expareja, prepara un juego imitando a Jigsaw, donde ejecutaría al asesino de su hermana haciendo creer que se trataba del asesino del puzle, en la trampa conocida como la trampa del péndulo. John Kramer se entera por la prensa de que en algún punto de la ciudad ha aparecido un nuevo juego del que él no tiene nada que ver, por lo que investiga quién ha podido hacerlo. John Kramer, observando en la lejanía a Hoffman, descubre quién es y lo que ha hecho, por lo que lo secuestra y se lo lleva a su taller. Kramer le da la oportunidad a Hoffman de enmendar su error dándole dos opciones, unirse a él o llevarlo ante la justicia por lo que ha hecho. Jigsaw le ofrece la redención y la enseñanza de un método rehabilitador donde la víctima, si supera la prueba, acabará obteniendo una nueva visión de la vida. Sin pensarlo mucho, ya que se encuentra en una encrucijada, Hoffman se convierte en el primer sucesor de Jigsaw. Y es este punto algo polémico, ya que durante mucho tiempo se creyó que Amanda llegó antes que Hoffman, pero esto fue debido, a mi juicio, a un error de producción, incluyendo en el flashback del reclutamiento de Hoffman el collar de balas de Shaw 3, que presuntamente fabricó Amanda. En Shaw 5 se nos muestra una lista con las víctimas de Puzzle en su orden de aparición. Por supuesto, había muchas más antes y muchas más después. Pero si nos fijamos bien, Seth Baxter, el asesino de la hermana de Hoffman, y Paul Leggy, víctima de Shaw 1, fueron puestos a prueba antes que Amanda. Es decir, que los juegos de Hoffman y Jigsaw comenzaron poco antes de poner a prueba a Amanda. En este momento, John Kramer comienza su tratamiento de quimioterapia y diseña la trampa de Amanda durante su estancia en el hospital. Una vez sale del hospital, pone a prueba junto a Hoffman a Paul, de Shaw 1. El mismo Hoffman informa de que el detective Tab, que aparece en Shaw 1, está cerca de descubrirle, y John le recomienda que desvíe su atención hacia otra persona. Esta otra persona es el Dr. Gordon, un sanador que necesitaba una cura. Algunos meses después de poner a prueba a Paul Leggy, Jigsaw prepara aparentemente solo la prueba grupal de Jigsaw 2017, el primer juego en grupo que se mantuvo en secreto hasta 10 años después de su muerte. John se apiada de Logan y lo saca del juego, ya que consideró que los motivos por los que lo había seleccionado eran injustos y de carácter personal. Logan fue, entre otras cosas, quien cometió el error de confundir el etiquetado de las radiografías de cáncer de John Kramer y, por lo tanto, el causante de que su cáncer no se detectara a tiempo. Logan sería el segundo sucesor de Jigsaw. Además, en la película, Logan se apropia del legado de Jigsaw como si solo lo hubieran realizado entre ellos dos, obviando el resto de compañeros de sucesores. Siendo Logan un sucesor más, construyen la trampa de Amanda. Recordemos que fue diseñada en el periodo en el que Kramer estaba en el hospital. Amanda es puesta a prueba, y no solo eso, sino que se convierte en la primera persona en superar un juego. Esto hace que Jigsaw se plantee reclutarla. Algunas horas después de haber superado la prueba, John Kramer se presenta en casa de Amanda para ver en primera persona si Amanda cumplía con los requisitos, entre ellos, valorar su vida y estar agradecida por la puesta a prueba. Amanda se convertía entonces en la tercera sucesora de Jigsaw. Pero hay que resaltar que el tiempo que pasa entre el reclutamiento de Hoffman y el de Amanda seguramente sea de unos pocos meses. John Kramer ya andaba planificando los eventos del baño de Show 1, y muy poco tiempo después pasarían a su ejecución. John Kramer realizaría junto a Amanda un pequeño ritual en el que Kramer le pediría de alguna forma a Amanda su lealtad. Y la primera prueba de fe era secuestrar a Adam y el Dr. Gordon. Entonces se desarrolla todo el juego de Show 1, que como bien sabemos termina con Adam encerrado y el Dr. Gordon saliendo sin un pie del mítico baño. El Dr. Gordon es curado por Kramer y al igual que en las anteriores ocasiones, este le tiende su mano para ayudarle con sus juegos. El Dr. Gordon aceptaría el trabajo, pues lo sucedido en el baño le provoca un gran golpe emocional que haría admirar a Jigsaw. Y así es como el Dr. Gordon se convierte en el cuarto sucesor de Jigsaw. De hecho, a partir de Show 2, contamos con la intervención de todos los sucesores en los diferentes juegos, cada uno con sus cualidades. El Dr. Gordon, siendo especialista en términos médicos, aportaría su visión clínica a las trampas y los juegos, aportando su conocimiento para el buen desarrollo de las pruebas y eligiendo víctimas concretas que cumplieran un determinado perfil, como la Dr. Lynn Denlon. Hoffman, como detective, le facilitaría todo tipo de información a Jigsaw, desde informes de delincuentes, conocimiento del proceso de la investigación contra John Kramer, hasta informarle de toda la corrupción policial. Amanda sería utilizada no solo para que en algún punto pudiera continuar la obra de John, sino también para supervisar en persona algunas trampas, secuestrar, junto con Hoffman, a las víctimas y ser la mano derecha de puzzle mientras viviera. Y Logan, bueno, no tengo tan claro cuál fue su papel durante la etapa en la que John Kramer estaba vivo, pero quiero pensar que aportó junto con John Kramer el simbolismo y la filosofía de supervivencia, pero no estoy muy seguro. Y si os estáis preguntando por qué no he mencionado a Jill Tuck como sucesora, es porque no lo es. Jill Tuck fue una cómplice, ya que sabía todo lo que John Kramer estaba haciendo, pero no quiso intervenir, mantuvo silencio. De hecho, su intervención en Show 6 fue dada exclusivamente por cumplir la última voluntad de John, en su testamento, y el resto ya es historia. Y hasta aquí el vídeo. Espero haber despejado algunas dudas en lo que a los sucesores de puzzle se refiere. Podéis dejarme en comentarios qué os ha parecido y las dudas que tengáis sobre la saga. Estaría ahí para contestar. Mientras tanto, aprecien sus vidas.